Música Ay que tal amigos, bueno, pues aquí les vengo haciendo un pinche video blog Acabo de llegar, o sea, todavía traigo este pedo No se si estoy enfocando bien, pero... Cuestión, de esto acabo de llegar, me vine de volada porque, voy a sentar toncito Ay wey, la neta acabo de llegar y eso, y este... Puta, vengo sudando, pero machín A mi mamá se le olvidó algo en el refri, tengo que sacarlo, tengo que limpiar y demás cosas Por eso me regrese de volada Ay cabrón Y este, y bueno, quería comentarles acerca de estos video blogs Que voy a estar haciendo ahora, voy a hacer uno que otro De repente, pues se me ocurrió y voy a ponerlo No es como que sea uno diario, ni que le vayamos a poner conteo de un episodio tal día O uno por día, no Ok, va a haber unos blogs de vez en cuando Cuando vaya yo en la calle haciendo mis pendejadas XY, X cosas, o sea, lo que sea realmente Y bueno, en este video blog les quería comentar acerca de algo muy importante Que me quedé pensando en el día de ayer Que fue cuando me di cuenta que salió mi canal en Freedom, en mi network Ok, y es que me quedé pensando que decía Facundo Gordillo El representante de la network de Freedom Hispano Que dice que le bajara un poco a las groserías Que porque yo había puesto en el acerca de, o sea, en más información del canal Que era para todas las edades Quiero aclararles un punto muy muy importante ahí Que he estado pensando últimamente Bueno, hace unas horas lo estuve pensando Y fue que, fácil y sencillo Este, lo que él piensa Bueno, para empezar les voy a decir lo que yo pienso Acerca de esa onda, ¿no? Lo que pasó ahí Es que yo decía muchas groserías Y eso porque, para mí, mis videos Nada más eran como que para mi comunidad O cuando mucho algunos estados de aquí de la República Mexicana, ¿no? Por ejemplo, aquí en el distrito Puta, toda la gente dice groserías Y pues es algo normal Es algo que, que de hecho parece gracioso Parece muy muy gracioso Tengo un vecino de enfrente El vecino de enfrente Tengo el vecino de enfrente Que es un niño que tiene como 5 años o 6 cuando mucho Híjole, y tú pasas Y si te le quedas viendo El chamaquillo te dice ¿Qué hijo de tu puta madre? Echengas a tu madre culero Así te habla Entonces, pues, para mí, pues no es ofensivo Pero, pues, obviamente para algunas personas Sí se pueden ofender, ¿no? Se les hace bastante grosero esa onda Entonces, por lo mismo, también le voy a bajar a mis groserías Y ahora, como lo dijo el representante este Facundo Gordillo De Argentina El representante oficial de Freedom Hispano Este... La cuestión está en que Que es lo que quería expresar Ante mí y entre todo el público de Freedom Hispano Fácil y sencillo Es que ya le bajara a ese pedo O sea que Pues que le disminuyera mis groserías Porque digo demasiadas Porque yo tenía como meta Que fuera mi público mexicano Del Distrito Federal ¿Ok? O de máximo Yo pensaba que iba a llegar, pues Entidades así como Chihuahua, Coahuila, Veracruz Ese tipo de cosas Pero Lo que me está queriendo decir Freedom Es que ya no es tanta Mi programación Como para Mi mismo país Sino que ya Pensándolo algo Más futurista Bueno, no futurista ¿Cómo decirlo? Como más Más adelante Un tiempo más adelante Sería Fácil y sencillo Que ya estoy Publicando mis videos Para todo el mundo O sea que yo Yo lo pensaba fácil y sencillo Así Yo lo pensaba que era nacional Tan, tan Ok, yo dije no voy a llegar tan lejos La neta en Youtube Cuando mucho yo me imaginaría Tengo hasta ahorita Como meta Llegar a los 15 mil Suscriptores Hasta ahorita Tengo como eso Como meta Pero Lo que él me quiso decir Es que Ya no es nacional Es internacional Este pedo Y la neta Es que Jamás me imaginé Llegar tan lejos La verdad Jamás me lo imaginé Y Y bueno Si alguna vez lo llegué a imaginar Pues fue un pinche de braille Niño tondo Pero Podemos ver en esto Que Freedom Está cumpliendo con su parte Este Los pagos Pues Tienen videos En los que te Se refieren a ti Que dicen Pues es que Sabes que No deberías darte tanto Tanto crédito Por los pagos Sino por Por lo que haces ¿No? Porque cuando uno Se fija nada más En que te En que te van a pagar O cuanto te van a pagar O si puedes ganar más Pues dejas de hacer buenos videos ¿No? Y bueno La calidad del audio Estábamos en eso también He estado pensando El problema Es que les he dicho Ahorita yo ya le entro Con dinero a la casa Aquí estoy en mi casa En su casa Cuando quieran ¿Ok? Y pues bueno Acá está la despensa Aquí está la despensa Yo compro despensa A ver si en cuando Cuando puedo Pues la compro completa Si no pues ni modo Y voy comprando Cosillas que vayan Haciendo falta Al cabo de Pues de De la semana O de la quincena ¿No? Entonces pues básicamente No me sobra mucho Como para poderme Ya comprar cosas Así tan pro ¿No? De hecho Tengo Ustedes lo han visto Tengo un Un teclado De 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 Cien o cincuenta Pero ¿Qué pedo? Están gritando Allí abajo A ver Vamos a ver A ver Aguanten Es una señora Que va pidiendo Dinero O algo así No sé ¿No? Pero bueno En fin La cuestión está en eso Que la canción Uff Estoy Algo cansado La neta Tengo hambre Y tengo que hacer Un chingo de cosas Ahorita Así que pues ya Rápido y sencillo Les digo No tengo dinero No creo poderme Comprar algo Esta quincena Porque aparte Ya había quedado Con unos amigos Ellos acaban de ser Bueno Mi amigo Acaba de ser Padre primerizo Y la mamá Pues no es primeriza Pero Están comprometidos Ahorita bien chidos Se llevan bien a toda madre Y yo les prometí La verdad Unos puros Por Por tener al bebé Porque fue niño Y Pues les dije Bueno Pues ahora Que la chava Ya no está embarazada Pues ya puede beber Le digo Pues vamos a echarnos Unas copillas Pero relax Para que ustedes No los regañen Y demás Entonces pues voy a invertir Aproximadamente unos Cuando mucho Unos 500 varos Porque va a ser Unas chelas Un pomo Y cuando mucho Una comida sencilla Una pizza Yo que sé Algo parecido ¿No? Eso Eso sería la cuestión Este Más aparte Tengo que pagar La tarjeta que tengo Porque saqué una Pero Se fueron pasando Las quincenas No No la pagué No la pagué Y ahorita ya se me juntó Bien cañón Tengo que pagarla Y ya va más de la mitad De mi quincena De lo que gano Ok A la quincena Y me quedaría Un poquito de lana Que eso serviría Para ahorrar De esa Esa poquita de lana Para ahorrar Y para la mitad De la despensa ¿No? Para ayudar aquí en la casa Porque pues Ya soy adulto Y como adulto Pues tengo que hacerme Responsable Y ayudar en la casa Más que nada Eh Pues bueno En cuanto a las grosillas Va a ser un poquito Difícil que Que se me quiten En los videos Pero En vez de decir Hijo de tu pinche madre Y esas cosas Así como lo acabo de decir Podemos decir eso Y no No suena tan grosero O podría decir Hijo de tu mamá ¿No? Por ejemplo ¿No? Eh Así No No quitarlas Por completo Pero pues también Que no se escuchen mal Ok Si me entienden Espérame tantito Es que no me había fijado Si estaba grabando o no Jaja Y yo aquí hablando Como pendejo Nomás Daría muy cagado Y así me ha pasado ¿No? Cuando empecé a grabar Gameplays Me pasó muy seguido Muchas veces Oh Otra cosa Voy a seguir subiendo Tomb Raider Eh Lo voy a subir Un día sí Y un día no Un día sí Y un día no Ahorita ya tengo grabados Un chingo de videos Porque lo que yo hago Es agarrar en un día Grabar De tres a cinco Videos Luego los renderizo Y luego los subo Pero hago así Puta Una espantosidad De videos Hago muchísimos Ya después Los voy acomodando Eh Cual quiero por día Por así decirlo Porque la verdad No es así O sea Los pongo a los random Y Y ya los subo ¿No? Pero ahorita Tengo grabados Aproximadamente Unos treinta y dos videos Para que El siguiente mes No se me haga tan pesado Venir del trabajo Y llegar a grabar Y así todos los días ¿No? Para que no se me haga tan pesado Porque a veces sí Es tanto el cansancio En serio banda Que Por ejemplo Mi primer trabajo No es tanto pedo Pero al segundo Al que voy Es mucho mucho pedo Es mucho trabajo Este Cargamos Subimos Bajamos Armamos Y desmantelamos Y hacemos de todo Entonces yo A veces ya nada más llego Y pum Me duermo O sea Llego de trabajar Y me duermo A eso de las cuatro de la tarde Y No está chido Despertarse a las pinches Doce de la noche Y dices Chale Mañana tengo que llegar Llegar temprano Es bien tarde Y ahora ¿Cómo le voy a hacer? Puta Ahora ¿Qué pedo? No tengo ni sueño Pues que hago Pues a grabar ahorita Y llego al otro trabajo En la mañana Al otro día Pero todo desvelado Entonces es el problema Por eso Hago este tipo de videos De putazo Perdón De De rápido De rápido Pues creo que suena bien Hago muchos Los renderizo Y los subo Porque así Es mucho más fácil Y ya por ejemplo El próximo mes Ya lo tendría todo cubierto Y ya no haría nada más Que como Por Unos Nueve días antes Empezaría a grabar Para el siguiente mes Ok Pues bueno banda Hasta aquí les voy a dejar Este Este vlogcito Tan miniatura Tan diminuto Espero que les haya gustado Este Voy a estar subiendo Más de este tipo De vlogs Raros Hablando del trabajo Hablando acerca de mi Porque Unos me han dicho Estás Estás este Todo chueco ¿Tienes la mandíbula choco? Chéquenla Se ve raro ¿Va? Fue de un madrazo Pero ya después Se los platicaré Es una Es una anécdota Entrechida Mala Y chistosa ¿No? Tiene ahí como que Un significado extraño Esa Esa marca ¿No? Fue de un madrazo Que me dieron con un bate Pero bueno Después se lo contaré Espero que les esté gustando Estos videos Y si no Pues ponganme en los comentarios Ponle ¿Sabes que güey? No quiero ver tu jetas Horrible Toda la pinche vida O No me gustan tus vlogs Están muy aburridos O lo que ustedes quieran Y yo con gusto Les cambio Porque pues para eso Estamos aquí en el canal ¿No? Para que aparte Que se diviertan Y se enteren un poco más Del Detrás de los gameplays Este Pues para que Se informen chido De muchas cosas ¿No? Pero bueno Hasta aquí lo dejo Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete!